Tornamos a la marcha, Diosdado Cabello Rondón, toma la palabra. ¿Aquí quienes mandan? ¡Aquí! No hay mucho, hay poco. Bueno, compañeras, un placer estar acá en esta manifestación, en el día mezquino, un día mezquino, porque es un solo día de reconocimiento a la mujer. Cuando deberían ser todos los días del año, con sus respectivas noches, un reconocimiento a la mujer por su trabajo, sobre todo a la mujer venezolana, que es vanguardia de todas las luchas. Y hoy, en esta marcha, domingo, marcha en reconocimiento a las luchas emprendidas por la mujer bolivariana, por la mujer venezolana. Pero también una marcha que habla mucho de lo que debe hacerse todavía con la mujer venezolana, que ha estado al frente y sigue luchando. Hoy que Venezuela es asediada, que es bloqueada criminalmente por el imperialismo, la mujer venezolana, que es la que recibe todas las descargas en la casa, en el hogar, en el trabajo, en la calle. Porque es la que anda con sus hijos para arriba y para abajo. La que está preocupada por los estudios, la que está preocupada por la vivienda, por la alimentación, es la mujer venezolana. Y si la mujer venezolana no se ha rendido, aquí no se rinde nadie. Nadie debe rendirse. Cada vez que uno anda en estas manifestaciones y ve las caras de la mujer, ve las caras de la joven, ve la cara allí de la patria, pero también ve la cara del comandante Hugo Chávez, que nos puso al frente de esta batalla. Hola, hermanos y hermanas, 8 de marzo, tenemos muchas tareas. El imperialismo quiere seguir atacando a Venezuela. La escualidez de la extrema derecha amenaza el día martes con que va a quemar a Venezuela. ¿Las mujeres de Venezuela lo van a permitir? Pues yo quiero, Darío, hoy desde aquí, desde esta manifestación, anunciar formalmente que la patria bolivariana, las mujeres y los hombres, el día 10, el martes 10, tendremos la madre de las marchas, la mujer de las marchas aquí en Caracas. Hasta la esquina de San Francisco marcharemos, en homenaje a la paz, a la libertad, a la soberanía, pero también en reconocimiento a la mujer venezolana. Saldremos desde la Plaza Morelos, desde aquí, Darío. Desde aquí mismo hasta la esquina de San Francisco. Todas y todos invitados para este día martes 10, porque tenemos que hacer valer aquello que hemos escuchado siempre. Las calles son no de la burguesía. Entonces nosotros nos vamos a las calles, vamos a trabajar igualito, pero vamos a las calles, como siempre lo hemos hecho. Y yo estoy seguro, María, mi querida María, compañera, que ahí estará de primerito la mujer venezolana. La mujer venezolana no necesita que la convoquen con invitaciones bordadas en oro. Basta que haya un problema, vaya que haya una situación y ahí está la mujer venezolana de primerita en batalla, de primerita en la línea de combate. Son las que convocan siempre, son las que convocan, las que se presentan de una vez y asumen plenamente lo que deben asumir. Estuvimos estos días recordando la partida del comandante Chávez. Y recordar al comandante Chávez es recordar al más grande bolivariano que ha habido en Venezuela, a un gran patriota antiimperialista, pero también es recordar al más grande feminista que ha tenido esta patria en el comandante Hugo Chávez. Identificado plenamente con las luchas de las mujeres, acompañándolos, acompañándolas, siempre dispuesto. Siempre dispuesto a apoyar a la mujer venezolana, a reconocer el valor que ha tenido la mujer venezolana en todas estas luchas. Desde llevar a la primera compañera al Panteón Nacional, desde hacerle reconocimiento público a las mujeres que han entregado su vida en batalla, en combate, desde reconocer a la mujer campesina, desde reconocer a la mujer indígena, a la mujer trabajadora, a la mujer afrodescendiente, porque es la patria, la mujer es la patria venezolana, con rostro de amor, de ternura, de ternura, de entrega. Y la gente, ustedes deberían entender, digo esto a los señores de la oposición, deberían entender que la mujer venezolana es hoy vanguardia, mañana seguirá siendo vanguardia, y los hombres revolucionarios. Debemos entender plenamente, y no solo entender, y no solo entender, sino más bien promover el verdadero valor de la mujer venezolana en estas luchas. Si la mujer venezolana no estuviese comprometida como ha estado con la revolución bolivariana, esta revolución se hubiese ido hace tiempo al pasado. Hace tiempo. Ha sido la mujer la que la ha sostenido, ha sido la mujer la que la ha empujado, ha sido la mujer la que le ha puesto banderas a las luchas revolucionarias. Y hoy día, a pesar de los ataques al imperialismo, el imperio más poderoso de todos los tiempos, nuevamente está la mujer venezolana al frente de esta lucha contra ese imperialismo. Y nos alegramos muchísimo. Y nos alegramos, María, Gladys, compañera Asia, todos y todas. Nos alegramos porque así como esta generación de mujeres luchadoras hoy vemos las caras en la calle y vemos a la juventud, a la mujer juventud incorporada a estas batallas, incorporada en vanguardia a estas batallas. Y entendemos, además, y los hombres estamos entendiendo que en vez de estar obstaculizando, debe abrir el camino para que las mujeres cada día asuman más responsabilidad en la revolución bolivariana. Donde está una mujer es sinónimo de honradez. Donde está una mujer es sinónimo de lealtad. Es sinónimo de eficiencia. Es sinónimo de insurgencia. Es sinónimo de victoria. es sinónimo de responsabilidad, de entrega, de amor verdadero. Y cuando las cosas se hacen por amor, nada ni nadie puede impedirlas. De verdad, nosotros, yo en lo personal que estoy coleado aquí en esta manifestación, yo me declaré profundamente feminista. Profundamente feminista. El que se meta con las mujeres me va a encontrar de frente defendiendo a la mujer venezolana. Así lo manifiesto. Y así lo asumo. Así lo asumo. Y además invito a los compañeros y compañeras que todavía tienen ese pequeño complejo escondido por ahí que se lo saquen del alma. Lo lancen al Guaire y que salga por allá. Caiga el río tú y de ahí para el río y para allá para Higuerote y se vaya para el mar y más nunca regrese. Ese complejo de machistas no tiene lugar en una verdadera revolución. no tiene lugar no tiene lugar en una verdadera revolución aquellos que se creen superiores a las mujeres a los que quieren decirle a las mujeres cómo hacer su trabajo porque no se van para la casa a trabajar 10 días 10 horas 12 horas ¿ah? Ah pero si le quieren decir a la mujer cómo deben hacer las cosas de su trabajo. Yo me pongo a la orden de las mujeres el Partido Socialista Unido de Venezuela se pone a la orden de las mujeres de la patria nosotros nos ponemos a la orden de la revolución bolivariana al frente de las mujeres los hombres que están aquí están en contra de eso ¿algún hombre está en contra? mayoría absoluta mayoría evidente aprobada mujeres de la patria mujeres de la patria mujeres revolucionarias vamos todos junto a Chávez recordando al comandante Hugo Chávez en estos días que son de mucho dolor pero también tienen que ser de mucha fortaleza espiritual ideológica de conciencia y de acción y de acción estos días que nos amenazan nosotros debemos estar más unidos que nunca quien tenga alguna duda que se dé una vuelta por allá por el cuartel de la montaña y se pare ahí frente al comandante Chávez y le diga sí mire comandante yo puedo seguir y yo les garantizo que van a escuchar una voz profunda que le va le va a decir no te rindas mujer ahora es cuando hay trabajo por esta patria vamos todos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria patria o muerte patria o muerte independencia y patria socialista leales traidores que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la mujer revolucionaria retorno a la voz muchas gracias una bulla a las mujeres chavistas patriotas y revolucionarias